La cabeza del ELN, alias Antonio García, envuelto en varias polémicas esta semana por sus mensajes, justificó las acciones militares de la guerrilla por los ataques del ejército que ellos también sufren, según afirmó. Sigue en pie el tercer ciclo de conversaciones en Cuba. El gobierno y el ELN se sentarán directamente a dialogar en La Habana, Cuba, para dar inicio al tercer ciclo de conversaciones sin reuniones preparatorias. El diario del Tiempo aseguró que el vocero del ELN, Pablo Beltrán, en carta enviada este jueves a los seis países garantes, señala que no aceptan un interciclo para dialogar con el gobierno antes de la reunión en Cuba. El pasado 10 de marzo, en México, voceros del gobierno plantearon que antes de reunirse en Cuba, habría un interciclo para discutir temas como los ataques y hostilidades que se estarían dando entre esa guerrilla y el ejército, como las agresiones a la población civil. Sin embargo, Pablo Beltrán dijo que horas antes de que se instale este tercer ciclo de conversaciones en Cuba, en mayo próximo, se reunirán con los delegados de los países garantes y darán su versión sobre lo que está ocurriendo en la zona donde el ELN tiene injerencia y sobre la muerte de los nueve militares en Carmen, norte de Santander. En la misiva, Pablo Beltrán también señala que le solicitó al gobierno enviar los salvoconductos para el viaje de la delegación 15 días antes del inicio del tercer ciclo, como se acostumbra siempre, y que habrá nuevos integrantes y asesores en su delegación. Los últimos hechos protagonizados por el ELN condujeron a que el alto comisionado para la paz cuestionara a la guerrilla pidiendo coherencia en lo que hablan en la mesa de diálogos y las acciones criminales que cometía. No es con más muertes de ningún colombiano ni ninguna colombiana como se consolida la paz. El Ejército de Liberación Nacional tiene en sus manos una responsabilidad inmediata de generar esperanza en la sociedad colombiana. Antonio García, jefe del ELN, justificó las acciones militares porque, según él, tenían que defenderse de los operativos del Ejército contra ellos, como el de Buenaventura, donde, según su versión, fueron ejecutados siete subversivos cuando ya se habían rendido y que el gobierno no investigó. No hicimos ningún reclamo mediático, respetamos los conductos, pero desafortunadamente no hubo respuestas efectivas, no hubo un diálogo constructivo que modificara en el terreno la situación operacional. Siguió la ofensiva militar en nuestras áreas. Otipatiño, jefe de la delegación del gobierno, dijo que sí se está investigando el hecho. La mesa tuvo todo el interés de participar en una veeduría, digamos, para mirar cómo habían sido las cosas, si realmente las acusaciones de violación al DIH se han producido. El gobierno no se ha pronunciado aún sobre la negativa del ELN a reunirse previamente a la reunión de La Habana.